Y nuestro siguiente invitado es Víctor Manuel Estrada, que es el subgerente de una compañía que se llama Power HHO, una empresa que desarrolla, fabrica y comercializa dispositivos de generación de hidrógeno como combustible limpio y con mayor poder calórico que cualquier combustible fósil. Bienvenido Víctor a esta maratón de emprendimiento y empecemos por contarle a los emprendedores porque el primer punto que ustedes dicen queremos compartir con quienes nos van a ver en este programa a través de internet es la importancia de reinventarse constantemente. Juan Carlos, Liliana, muchas gracias por esta invitación. Créanme que es un placer poder estar acá. ¿Por qué hablo de reinventarse? Porque cuando uno decide ser emprendedor y tiene una idea de negocio, considera que está clara, pues uno empieza a plasmar esto y finalmente se da cuenta que en el camino las cosas son cambiantes. Más en un entorno en el que definitivamente las cosas que hoy pensamos, mañana van a ser otras. Entonces hablamos de reinventarse porque cuando Power HHO nació pensando en un nicho de mercado específico y con un cliente potencial específico, pues empezamos a desarrollar nuestros productos basados en eso. Y con el tiempo nos dimos cuenta que definitivamente nuestro producto y con lo que estamos trabajando, pues debía obviamente crecer, debía expandirse. Y eso nos llevó a partir casi que prácticamente de cero a desarrollar nuevamente nuestro producto y cambiar el modus operandi de manera tal que los clientes que se tenían fueran no únicamente esos, sino muchos más que pudieran caber allí. De ese aprendizaje es de donde ustedes sacan también la premisa de que un emprendedor debe abrir su mente para aventurarse a lo imposible, a lo que parece que no se puede lograr y es también ser capaz de arriesgarse. Juan Carlos, totalmente. Cuando uno empieza a trabajar en su empresa, nosotros llevamos cinco años, desde lo personal se los digo, yo como emprendedor estaba considerando que en un año o en dos años nuestro proyecto de negocio que finalmente hoy en día es una empresa con cinco años y iba a estar caminando solito. Y finalmente nos dimos cuenta que con el paso de los años, y ni siquiera hoy después de cinco años, hemos terminado esta labor. Todos los días aprendemos de ello, todos los días sabemos que tenemos que llegar y ponernos al frente de nuestra empresa y ver cómo hacemos cosas nuevas que nos permitan continuar creciendo. Porque de lo contrario nuestra empresa se quedaría en un tamaño muy pequeño y lo que queremos finalmente es un trabajo social. Víctor Manuel, usted se enfatiza muchísimo en la importancia de no menospreciar a ningún cliente, independientemente de la capacidad operativa o financiera que tenga. ¿Qué fue lo que les pasó? Poder HH o Nace, para un nicho de mercado en el que los clientes eran las personas naturales, personas como nosotros, entonces este producto llegaba a cada uno de estos diferentes clientes. Cuando decidimos hacer una apuesta a nivel corporativo, empezamos a trabajar en un desarrollo de producto en donde básicamente queríamos llegar a las grandes empresas, sector industrial, sector automotriz. Entonces cuando empezamos a trabajar y a pensar en ese tipo de clientes, pues quisimos dejar de lado a los clientes que de una u otra forma nos daban el flujo de caja, a los clientes que de una u otra forma venían siendo atendidos por nosotros y que nos permitían obtener unos ingresos importantes. Cuando hicimos esto, fue como bajar el breque. Fue como decir, no facturemos más, dediquemos a los clientes grandes con el agravante de que esos clientes grandes, como su tamaño lo es, implica hacer un trabajo de ir, presentar, validar. Muchas veces nuestros proyectos son proyectos de gran envergadura en términos económicos, entonces los clientes grandes tienen que llevar sus proyectos a unas aprobaciones, bien sea de juntas directivas, de presupuestos, en donde la decisión de compra no es ya. Entonces fácilmente eso que nos decía era, tenemos que esperar, pero el cliente que consideramos pequeño lo dejamos de atender. Entonces finalmente entramos en un bache en el que ni facturamos con clientes pequeños, ni facturamos con los clientes grandes. Eso fue un trabajo precisamente perdido y básicamente poner en aprieto la situación financiera de la compañía. Entonces hoy lo que nosotros consideramos es que los clientes, por pequeños o grandes que sean, los tienes que atender como tal, como clientes. Y son o chiquitos o grandes, son clientes. Víctor Manuel, usted hace una invitación a quienes están emprendiendo a hacerlo en el tema social, pero sobre todo de sostenibilidad, de cuidado del planeta, del medio ambiente. Sí, nuestra apuesta es una apuesta grande por el cuidado del medio ambiente. Pobre HHO ha sido una empresa que con el acompañamiento de Créame Incubador de Empresas ha logrado identificar muy bien su modelo de negocio y a partir de esto hablamos de dos premisas importantes. Uno, disminuir el consumo de combustibles fósiles. Y dos, disminuir emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero. Esto porque definitivamente va en pro de la calidad de vida de las personas. Entonces por eso nosotros trabajamos desde la sostenibilidad y desde cómo buscar que muchas más personas y muchas más compañías se sumen a esto. Porque de granito en granito vamos a sumar lo que verdaderamente necesitamos y es tener un mejor ambiente y una mejor calidad de vida para todos los que estamos aquí y para los que vienen detrás. Víctor Manuel, viene ahora el campo para las preguntas que hace Liliana Gallego, que es la directora de Créame Incubadora de Empresas, empresa que lleva 20 años en el tema de emprendimiento. Bueno, Víctor, bienvenido. Qué bueno que nos estés aquí con nosotros compartiendo esta experiencia. Pero antes de hacerle las preguntas quería darle un saludo a nuestro aliado estratégico Jorge Enrique Ríos del Noticiero Económico Antioqueño, quien está en este momento conectado con nosotros. Ah, bueno, un saludo muy especial para Jorge Enrique Ríos del Noticiero Económico Antioqueño. ¿Qué preguntas tenemos, Liliana? Bueno, Víctor, ¿cómo logras comercializar un producto que cuando uno lo escucha pues en realidad ayuda al medio ambiente, pero podría ser no tan fácil porque no se considera generalmente que sea de primera necesidad para ese público? Ok, nosotros tenemos, digamos, aliados en este aspecto. Un aliado del componente técnico es en donde se determina que nuestros equipos y dispositivos pues obviamente no funcionales, es decir, que no atentan contra la integridad de los motores en los cuales son intervenidos. Y lo segundo, tenemos un componente ambiental que va muy de la mano de lo que nosotros estamos ofreciendo y que es disminuir emisiones contaminantes. Y para esto pues solamente nos apoyamos en la autoridad ambiental como aliado estratégico para que nos ayude a impulsar esto. Obviamente ellos no van a promover el uso de nuestra tecnología, pero sí pueden obviamente tengamos que determinar, impulsarnos, que es lo que hemos venido recibiendo para finalmente promover el uso de esta tecnología. Tú has tenido el acompañamiento a través del programa del área metropolitana, del programa de emprendimiento ambiental metropolitano. ¿Cómo ha sido este acompañamiento y en serio te ha servido para que esa iniciativa de verdad pueda abrir mercados, potencializarse o para qué te ha servido ese acompañamiento? El acompañamiento ha sido lo máximo. Yo digamos que soy un abanderado de promulgar y promover a quienes están empezando en el proyecto de hacer empresa para que se acerquen a estas entidades porque definitivamente nosotros hemos sido beneficiados de lo que es poder empezar obviamente a tener un acompañamiento desde el orden como empresa, en lo financiero, en la parte de mercadeo, en lo estratégico y finalmente podernos dar a conocer a través de Emprender para la Vida, que fue cuando nosotros participamos, que hoy en día se llama Emprendimiento Metropolitano, nos hemos empezado a dar a conocer y hoy en día muchas personas, muchas gentes ya saben quién es Pobla Chacho. Entonces, de verdad que yo invito a todos quienes están empezando un proceso de emprendimiento a que se acerquen y busquen estas opciones que la verdad son muy, muy, muy importantes conocerlas y tenerlas. Bueno, Víctor, y por último, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que tú has tenido que superar en este emprendimiento? Las barreras que nosotros mismos nos ponemos como emprendedores, porque muchas veces cuando nos sucede algo que no estaba planeado, que no estaba, digamos, concebido, creemos que hasta ahí vamos a llegar y que no vamos a ser capaces de superar y dar ese paso que finalmente nos impulsa a continuar adelante. Entonces, la verdad que uno debe dejar un poquitico esas barreras a los lados y creer en lo que uno tiene y creer en que los que te están acompañando te van a permitir sacar este tipo de proyectos adelante para finalmente ser lo que hoy en día somos, una empresa. Víctor Manuel, vamos en aquella cámara a hacer su pitch. O sea, ¿por qué hacer negocios con Power HHO? Bueno, Power HHO es una empresa con un componente social, con un componente ambiental, en donde definitivamente lo que ofrecemos como premisa de venta son válidas, son verdaderas. Adicionalmente, somos la única compañía en el sector que tiene un producto diferenciador e innovador. Somos la única compañía en el sector que tiene de verdad avales tanto técnicos como ambientales. Y definitivamente esto permite darle confianza y tranquilidad a nuestros clientes, a quienes de verdad quieren acompañarnos y apoyar el uso de nuestros dispositivos. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Manuel, por habernos acompañado aquí en esta maratón de emprendimiento. Vamos con las conclusiones que hace Liliana Gallego sobre esta conversación que tuvimos con Víctor Manuel. Bueno, con Víctor Manuel tenemos muchos aprendizajes, pero yo sí quiero reforzar que definitivamente proteger al medio ambiente nos riñe con la generación de sostenibilidad y riqueza en un emprendimiento. Muchas veces pensábamos que cuando hacíamos emprendimientos que protegían y fortalecían el medio ambiente no eran económicamente viables. Y hoy, a través de los diferentes programas y especialmente del programa que tenemos con el área metropolitana, emprendimiento ambiental metropolitano, podemos identificar que los emprendimientos que acompañan y fortalecen el medio ambiente no son únicamente filantropía. De ellos también hay responsabilidad social, pero además económicamente viables. Son capaces de generar riqueza y producir valor, rentables y sostenibles en el tiempo.